salud 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 bendiciones muy buenas noches amigos de grandes ricos y famosos tenemos hoy invitados de lujo personas muy especiales muy queridas el glorifán que es nuestro talento también está aquí les habla william duarte desde la ciudad de guayami con una pareja que tiene revolucionados a todo el mundo del espectáculo porque en las redes sociales esos son cariños un romance y nosotros que lo conocemos sabemos esta pareja no se aman se adoran y en lo que hicimos invitar porque en esta temporada de la pandemia del coronavirus desafortunadamente se han incrementado las índices de violencia doméstica glorifán así que nuestros invitados son la muestra de que si se puede le damos la bienvenida al actor mexicano bob y larios y su esposa evelyn un pierrez a grandes ricos brindemos 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 a la distancia salud por el amor y por los amigos salud y muchas gracias por la invitación nosotros felices de estar aquí siempre le hemos tenido un cariño tremendo y súper grande y como no apoyarlo y compartir aquí con ustedes no claro que sí cariño recíproco claro que sí no es cierto no es cierto yo sé que a tu hijo le caemos mal no importa muy mal sabes que glorifán que me gustó que la primera que habló aquí fue oiga vamos este espacio también se lo queremos dedicar porque yo sé que todas las personas pues estamos acostumbrados en las entrevistas a hablar de la carrera artística de sobre todo nuestro amigo que es un gran actor internacional con muchos años de de a participar en innumerables novelas películas hemos estado en sus premieres obras de teatro en un programa pero hoy queremos irnos un poquito más a fondo de su vida a la intimidad por eso les dije vamos a pasar mira eso me parece algo bellísimo queremos dedicarle este espacio hoy a que Bobby nos cuente cómo es el romance cómo se conocieron a acudriñar un poquito más de sus vidas y vamos a tratar de este tiempo que vamos a estar aquí a disfrutarlo por eso no es regular que lo hagamos le dijimos vamos a tener un poquito de vino para relajarnos para compartir para pasar un rato ameno así que nuevamente bienvenidos bovilarios y evelyn un pierdes y vamos a comenzar enseguida bovi maravillosa y guapísima mira yo creo que esa pregunta de cómo nos conocimos la tienes que a ella porque ella fue ella tiene la culpa de que yo esté sentado aquí con ella oye 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 culpando a las mujeres de lo bueno no no pero lo digo no lo digo en el buen sentido de la palabra ahorita cuando te platiquen la historia de cómo fue uff tenemos tiempo para como quien fue yo yo tuve la iniciativa porque hace como más o menos 12 años yo lo veía aquí en un gimnasio en el doral y estaba cuando él estaba en el boom y cada vez que íbamos juntos casualmente a ese gimnasio nos veíamos ahí perdón y cada vez que lo veía a mí se me caían las panties no lo podía ni creer y siempre lo saludaba siempre fui su fan enamorada yo hola cómo estás pero siempre con un respeto él también siempre con un respeto hacia mí porque él tenía su pareja y yo tenía mi pareja en ese momento pero no dejaba de admirarlo bueno yo me imagino Evelyn que o sea el mobiliario es una figura internacional es había su fan es el sueño de muchas mujeres todavía o sea te gustó o o o sencillamente lo viste como una corte que tenía su pareja a mí me gustaba me gustaba y lo que más me gustaba de él era su humildad el respeto que tenía al saludarme porque como figura pública no veía que estaba viendo a todas las mujeres o hola cómo estás o sea siempre con mucho respeto muy simpático y eso lo hacía ser más bello todavía me entiendes y eso me encantaba de él pasó un tiempito y después lo vi en una discoteca y cuando lo veo en la discoteca digo oh my god Dios mío lo voy a saludar me voy a acercar me acerco y lo saludo él se acuerda de mí hola cómo estás cómo te va bien yo digo nos podemos tomar una foto claro que sí y nos tomamos una foto pues esa foto quedó para la historia fue la culpable de que nosotros estemos sentados aquí porque después pasaron como más o menos cuánto tiempo como cinco años pasaron más no más hace cinco años yo estoy metida en el facebook en el home y ahí dice personas que a lo mejor conocas y salí a mobiliarios y yo más nunca lo llegué a ver y decían que esta era la vida de él yo voy a escribir por el privado y le escribí por el privado para que ustedes vean cómo somos las mujeres ahí se subió las pantaletas y le mandé por el privado la foto de ese tiempo y le puse parece que fuera ayer saludos espero estés bien no pasaron ni 10 minutos cuando ese hombre me ha contestado como te va todo esto era por el chat del messenger de facebook y entonces que pensaste tú cuenta tu parte donde tú estabas y pero quédate estoy decepcionado Bobby como así que en 10 minutos caíste mi hermano que te pasó bueno pues es que ya sabes que para la belleza no hay edades ni obstáculos no claro fue algo fue algo de verdad que a veces los tiempos de dos de Dios son tan perfectos que en ese momento yo había venido a Miami a hacer unas cosas y después me fui para Nueva York estuve más o menos como casi tres meses en Nueva York regreso a Miami a hacer otra cosa termino y me voy para México llegó a Cancún y de Cancún me trasladó para Mérida yucatán a la casa de un amigo no entonces ya llegué yo ahí y al otro día estaba yo solo afuera de la casa en la piscina y como que tristeando no en la soledad ya sabes y cuando sonó mi teléfono ya era ella entonces así de ups cuando me mandó la foto yo dije de aquí soy papá de aquí soy oye me increíble Bobby sabía que en el corazón de ella tenía su gusanito o su mariposita en el estómago sí sí pero espérate un momento vamos a hacer una pausa ahí qué pasó porque Belén dice que tú fuiste muy respetuoso cuando tú la viste Bobby qué sentiste tú cuando tú la viste qué pasó por tu mente cuando viste esta rubia este mujer yo me quedé dije wow ¿no? entonces ya después de que hablé un rato con ella como que colgué y no lo podía yo creer ¿no? estaba yo como niño chiquito emocionado así de que bueno toda la tristeza que traía se me acabó déjame contar la otra parte él me empieza a escribir por el messenger me empieza a escribir a escribir y yo le digo ya se acabó mi hora de lunch después nos hablamos y él me dice ¿no tienes whatsapp? y yo me está pidiendo mi teléfono yo sí claro yo tengo whatsapp y se lo doy e inmediatamente me empieza a escribir por whatsapp y yo ah y nosotros las venezolanas somos muy quietos como que siempre estamos pensando mal digo ay no me voy a dar seguro él tiene novia él tiene esposa ya lo voy a llamar yo por el whatsapp pum y lo llamo y cuál fue mi mayor sorpresa hola ¿cómo estás? ¿cómo te va? yo ahí estás solo yo hola bien ¿cómo te va? súper feliz súper feliz y de ahí la conexión fue así y de ahí no paramos de hablar siempre fui hablando siempre un buenos días ¿cómo estás? y él estaba después en México y yo aquí y fueron tres meses enamorándome por teléfono donde me ponía serenatas donde me acompañaba aquí en los audífonos y yo estaba con mis amigas cenando en algún lugar él siempre estaba en mi orejita y se quedaba conmigo hasta que yo llegaba a mi casa hasta que me pusiera la pijama y me acostara y entonces él me decía ahora sí me puedo acostar en paz porque ya sé que estás en la casa durmiendo ¡ay, qué bonito! ¡ay, qué bonito! no sabíamos nosotros sí, él me enamoró súper lindo como toda mujer pienso que se merece ¡salud! ¡salud por el amor! ¡por eso! ¡que viva el amor! ¡que viva el amor! ¡clorifán! oye, está espectacular esa historia oye, hoy no sabíamos eso de ti tú eres terrible mira, él le tenía él quedó encantado contigo no, bueno, pues es que cuando te encuentras una persona así y sabes que después de ahora que nos conocemos más porque aparte somos somos como muy muy este parecidos somos muy parecidos en muchas cosas ¿no? entonces eso pues me ganó mucho más ¿me entiendes? yo tenía muchas ganas de tener una pareja que realmente fuera una compañera ¿no? que no fuera la novia y nada más por no no, yo quería una compañera un momento y digo ¡guau! yo ahorita que pasan los días de verdad yo siempre le digo a Evelyn le doy gracias a Dios porque es una bella persona y la familia y todo y aparte está bien guapa oye, mejor dicho eso Evelyn es hermana gemela tú tienes una hermana gemela que es igualita a ti ¿no? sí, igualita sí nunca se ha equivocado Bobby ¿la voz es muy parecida por teléfono o le han pasado de repente cosas que está hablando conmigo y cuando voltea que está mi hermana piensa que mi hermana soy yo y así como que de repente es pensaba que una era otra y a la final no y se equivoca en ese momento me hacía bromas por el teléfono y este entonces yo le marcaba y su hermana me contestaba yo le decía atiéndelo, atiéndelo a ver qué te dice para que tú veas el acento y qué bonito habla le decía yo porque los mexicanos hablan muy bello y él siempre tan educado tan caballero que esa voz me enamoraba esas rancheras que me cantaba por el teléfono me enamoraba esos detalles que uno aquí como mujer siempre está como muy solo que es difícil que alguien te dedique tiempo y ese tiempo él me lo dedicó a mí perfectamente y fue perfecto porque él estaba allá y yo aquí y entonces nos conocimos prácticamente por teléfono donde por teléfono él nunca me dijo para ver la pijama que tiene puesta o que si estaba pendiente a ver el tamaño de mis boobies o algo y eso me enamoró más porque nunca tocó ese punto y eso me gustó me interesó me enamoró y me di la oportunidad de conocerlo porque era un buen nombre y sigue siendo un buen nombre espectacular y todos los días doy gracias a Dios por lo bendecida que soy de tenerlo oye que maravilloso mira que obvilares están aquí Evelina ha dicho un punto muy importante sobre todo en los amores cibernéticos que en el caso de ustedes está combinado porque primeramente hubo un conocimiento físico y luego a distancia pero muchos amores que empiezan por internet que es artera tú le has dicho aló buenos días cuando te están diciendo dime mami ¿tienes camisa de dormir o tienes no sé qué? hombre los caballeros deben tener detalles no se escucha bien se escucha un poquito recortado sí como que se cortó que Glorifana estaba diciendo vuelve a repetir ah que digo yo que qué importante el respeto el valor que Bobby le da a una relación o en este caso contigo vamos a singularizar porque es muy feo estos amores a distancia que uno nunca se ha visto personalmente sobre todo los amores cibernéticos y que los hombres el primer día de la llamada ya dicen que hola mami tienes camisa eso es muy cansón y se acaba inmediatamente se acaba la magia pero exacto oye Evelyn yo tengo una pregunta muy importante pues obviamente ya tú sabías que Mobilario era una figura internacional un actor que no dudaste en un momento de decir ay pero este debe tener 50 mil mujeres detrás de él lo deben estar llamando yo seré una más o sea o meterte con una figura pública es algo que se sale dentro del común denominador de una relación porque Bobby está expuesto a su carrera a las luces a las entrevistas por ahí vi que en una post colocó una como una escena que él tuvo con otra actriz donde hay una escena un poco más íntima y esa parte ¿cómo la has tomado? ¿cómo te ha sentido? pide la palabra y mira que es algo bien interesante porque la pregunta que lo haces es muy interesante porque casi por lo rural siempre que cuando eres una figura pública no lo entiende la otra pareja ya sea hombre ya sea mujer no lo entiende jamás entonces en este caso yo con Nevi lo bueno es que a mí ya me conoció haciendo eso yo era su fan me imagino entonces yo platico con ella y yo soy como muy muy comunicativo yo le digo este es mi trabajo yo tengo escenas de beso tengo escenas de cama bla 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 entonces tú tienes que entender la forma de mi trabajo porque yo soy una persona profesional lo que yo amigo no mi amor con todo dale yo estoy con ti y fuimos a hacer ese videoclip con él ya va yo le digo si no le has si no lo haces bien yo voy a hacer tu primera crítica así que con todas las ganas como me besas a mí porque tiene que ser real y yo estoy ahí para apoyarte por mí no tienes que tener ningún problema y siempre ha tenido ese apoyo de mi parte y eso es muy bonito y aparte con las actrices que le ha tocado como en este video y en otras oportunidades cama beso yo misma me acerco porque como ustedes saben yo siempre estoy con él siempre estoy acompañando apoyando y siempre hablo con la artista con la pareja que le toque en ese momento y le digo mira nosotros somos muy profesionales aquí tienes todo el apoyo no sientas pena ni vergüenza ni nada él es muy profesional y ese es su trabajo y yo lo apoyo en todo momento así que disfrútate tu escena agárralo apapáchalo bésalo que yo voy a estar feliz que los dos lo hagan perfecto oye pero de verdad que tremenda suerte porque eso no se consigue así todo el mundo aparte que lo que pasa es que no es suerte eso es que Evelyn es una mujer muy segura y muy inteligente la inteligencia hace que una mujer apoye, respete y valore la relación y la contraparte pues también entonces encontró Bobby ahí si viene la suerte la mujer ideal para él hacer feliz sus sueños claro no, no, sí es importante parece ser que bueno yo estaba viviendo aquí en la ciudad de Miami vamos a ver ahora me voy siguiendo hablando un poquito y yo les voy escribiendo aquí como que se frisó por la parte de allá o no sé bueno nosotros te lo escuchamos ah, ustedes nos escuchan ah, ok sí como que se frisó un poquito la pantalla vea hablando Gloria bueno podríamos decir entonces que ustedes como pareja modelo como promotoras del amor porque yo los considero como un símbolo del amor como una pareja que me motiva a pensar en que el amor sí existe gracias entonces si el amor existe podríamos estar diciendo Evelyn y Bobby que tenemos unos elementos básicos como son el respeto así es el apuro ustedes yo no los veo un segundito ustedes nos escuchan yo sí nos escuchan y entren otra vez entren otra vez porque como que se me había estado lloviendo amigos ahora sí ahora sí los estamos viendo están a través pero ahí es que han sí acá está cayendo un aguacero me imagino yo aquí en la ciudad de Miami nuestros amigos están aquí en Miami el aguacero está cayendo y a veces estas plataformas a esta hora se congestionan y afortunadamente tenemos estas plataformas que son nuevas donde podemos tener este tipo de entrevistas donde tenemos la doble pantalla pero ustedes saben que todo tiene a veces sus pequeños inconvenientes y hoy parece ser que estamos teniendo uno pero no se preocupen que aquí están nuestros invitados aquí estamos aquí estamos pero ustedes no vemos toda la pantalla son todavía ajá aquí lo estamos viendo vamos a ver ahora como que ya ahora ok los oímos pero no los no los vemos ahora sí los estamos viendo ahí voltea ay así así ahora sí bueno Evelyn como embajadora del amor ya nos ha dado tres tips ¿cuáles también? bueno bueno uno que uno uno tiene que apostarla a todo mira es una historia también interesante porque no se sabe cuando una persona la conoce sobre todo un actor y mira que resultó sobre todo pensar que Bobinar es un nombre que lo conocen en toda Latinoamérica en los Estados Unidos internacional y que puso los o sea el amor no tiene nombre no tiene barrera glorifán y pues tú no se imagina que Bobinarios Evelyn es una mujer espectacular pero no se imagina de pronto que va a ser con alguien del medio artístico con el que un artista va a terminar aquí estoy hablando ahí que bueno yo lo que pienso es que fíjense que el amor no tiene un acertijo aquí está perfecto muy bien esta conversación está interesantísima eh por eso salud amigos ustedes saben que en todas estas transmisiones en directo pasa de todo salud glorifán así es es normal bueno ahora una pregunta ¿qué pasó? Evelyn vive en la ciudad de Miami y nuestro amigo mobiliario se encontraba o viviendo en la ciudad en México y ahora pues está radicado tengo entendido que aquí en la ciudad de Miami ¿cómo fue? ¿cuándo tú dijiste cojo mi maleta y me voy directo a Miami y chupundum ¿qué pasó? yo le dije a ella que este porque después de los tres meses ¿qué hacemos? o me voy para allá o te vienes tú para acá ¿qué hacemos? me dice no vente para acá y probamos bueno pues el probar pues ya estamos probando fue la cuestión de realmente de conocernos y darnos ese tiempo ¿no? ¿sabes qué es bien importante amigo? Loli que ahorita lo más interesante es que somos adultos y tenemos que entendernos hay una madurez ¿me entiendes? ya hay una madurez ya ella tuvo sus relaciones yo tuve las mías y lo importante es tener la comunicación para que podamos entender lo que vaya a suceder o lo que suceda si realmente no ha funcionado como le digo a Belén si no funciona nos damos la mano como amigos y seguimos no pasa nada ¿no? si funciona pues vamos a ver qué es lo que sucede y agarramos el caballo y seguimos de frente ¿no? y mira hasta ahorita gracias a Dios lo hemos llevado lo hemos llevado super bien nosotros no tenemos ningún problema no discutimos si nosotros hay algo que realmente no nos gusta pues lo platicamos lo hablamos lo mejoramos somos seres humanos de repente te molestas por tonterías ¿no? pero a veces me amore que bueno o sea son cositas pero nunca en la vida de los cuatro años que tenemos juntos nunca hemos discutido ni nada nada y siempre me enseñó a acostarse bravo lo bueno que por ejemplo la primera vez que tuvimos una diferencia yo malcriada apagué mi luz y me acosté y él se paró para enviar la luz y me dijo no señorita aquí nosotros vamos a hablar y aclarar las cosas porque yo a mí no me gusta acostarme molesto y yo ay y eso me encantó entonces él tiene toda la razón entonces ahí dejé la malcriadez porque uno también tiene como que aceptarse cada quien como es y al principio cuando él vino yo sí sentí un poco de miedo porque me daba miedo para tener soltería mi independencia mi soltería me daba miedo que si en realidad él tenía unos sentimientos seguros hacia mí o quería jugar y siempre fui como que muy directa al decirle las cosas me entiendes me acuerdo que cuando nosotros hablábamos por teléfono y yo le decía tú sabes bailar porque a mí me encantan los hombres que bailan y tú sabes besar porque a mí me encanta que me besen entonces él se reía y él decía deja que ya me vea a bailar y deja que yo se va a enamorar deja que me prueben mamita para mí era importante todo eso y yo siempre le puse los puntos sobre las y esto es así así si te gusta bien y si no bye next y eso a él le encantó entonces una de las cosas que me preocupaba yo tengo una perrita que tiene ocho años que es como mi hija es mi bebé y ella adóreme conmigo y siempre le hable claro porque yo pienso que las mujeres siempre tenemos que dejarle claro a los hombres lo que a nosotros nos gusta y nosotros no debemos cambiar nuestras cosas o nuestras costumbres o nuestro amor que linda un hombre nuevo a nuestra vida simplemente ellos tienen que adaptarse a que por lo menos él me dijo a mí no o sea yo tengo el sueño muy sensible lo único que te pido pon la camita al frente y vamos a probar que ella duerma al frente duerma al frente abajo de la cama donde la perrita siempre duerme pegada aquí a mi costilla entonces imagínate la primera vez que probamos la perrita era al frente y me hacía puchero porque la tengo tan consentida que ella no llora ella me hace así como que me gime y cuando yo la veía estábamos viendo una movie al frente y yo me pongo a llorar pero así silencioso y cuando él voltea ¿qué tienes mi vida? ¿por qué lloras? yo porque tú no entiendes que esa perra es como mi bebé y entonces ella va a pensar que ahora que tú llegaste a mi vida yo la estoy bajando de la cama y tú no puedes entender eso le decía yo no llorando sufriendo y él me decía mi amor sabes que yo no te puedo ver llorar si a ti te hace feliz tener a la perra en la cama vamos a tener la perrita en la cama pero con la condición que de la mitad de la cama para acá es mía y de la mitad de la cama para acá es tuya que ella no cruce mi línea yo ay perfecto está bien o sea que hasta en eso el hombre era perfecto hasta en eso el hombre era perfecto porque me aceptó la perrita en la cama me aceptó todo y hoy en día la perrita a veces va y se le pone el rabito aquí en la cabeza y me despierta débeli mira donde está Lola y Lola le tiene aquí el culito entonces de repente le débeli por favor que no se quede la perra entonces la perra ahora lo quiere y lo acepta como parte de nuestra familia y se pegue a él para dormir entonces son cosas que nosotros nos hemos adaptado y cosas que él siempre me dice si eso te hace feliz ok vamos a hacerlo y para mí eso es importante que tu pareja siempre quiera como que tú estés feliz con las cosas que a ti te gustan que quieras hacer y siempre me ha gustado su apoyo siempre me ha encantado que siempre me das mi lugar ¿me entiendes? con los medios con todo el mundo a veces le digo vamos no te quiero acompañar anda tú no Evelyn usted me tiene que acompañar porque tú eres mi esposa y eso es bien importante que me vean contigo agarrado de la mano y eso él siempre me lo ha enseñado y eso es muy bonito entonces yo siempre lo acompaño a todos lados entonces yo soy la que está atrás tomando de la foto el video donde su fan mira si agarra los brazos yo te tomo la foto ven entonces yo soy como que parte de todo eso y yo feliz de que toda la gente toda la fan lo quiera bueno ahora voy a dejarlo hablar a él porque no lo dejo hablar oye quiero contar algo es muy bonito de verdad esa decisión de Movilario porque eso demuestra que está orgulloso también de ti yo de hecho lo conocí en una entrevista en un restaurante y después te conocí a ti porque hay cosas que sí son de trabajo y creo que tú de a lo mejor estarías trabajando pero Movilario es muy orgulloso de mostrarte a ti que no todo el mundo lo hace porque conozco algunos matrimonios de famosos que le dicen mira tengo que ir a una alfombra roja esto es de trabajo así que te quedas o sea que y no es por criticarlo eso puede ser válido también pero qué lindo de verdad que vean el matrimonio y aparte que a la gente le gusta también saber todo esto esta entrevista es increíble de verdad que sí oye yo puedo anotar algo Bobby y es lo siguiente que hay hombres que llevan a sus esposas pero las ponen de segunda categoría pero aquí en la entrevista y en los eventos que nos hemos encontrado ellos están a la par igual y qué bueno que Evelyn se ha sido el apoyo el brazo derecho el brazo izquierdo ella está pendiente de la imagen de él entonces también mira tenemos otras cosas apoyo mutuo honestidad porque ambos fueron muy claros comprensión la perrita tolerancia cuántos matrimonios nos han separado por un perrito los he visto que no y que el perro y que no entonces no bueno pero o mobiliario lo veo como como bastante silencioso eso es su táctica mira compártelo con tu mamá dime si ustedes son casados con novios viven en convivencia no somos casados ya tenemos el 15 de marzo cumplimos 4 años de casados hay 4 años te voy a decir algo por la forma como ustedes se llevaban porque ellos son bastante afectuosos yo pensé que ustedes estaban recién casados o recién conocidos porque parecen como novios realmente si porque delante de ellos ellos son besitos abracitos el día del evento del restaurante los terminé de admirar más y tú dices pero es que son como novios lo que dices tú están recién conocidos o sea en ustedes no se ha apagado el romance ni la llama del amor ni nada lo hemos mantenido a flor de piel gracias a Dios si yo le dije Evelyn yo te voy a querer como el primer día o sea yo no voy a cambiar jamás yo voy a ser igual voy a ser cariñoso como el primer día y todo siempre ha sido así entonces me encanta porque ella es igual entonces es bien bonito cuando también tu pareja se levanta y buenos días te da un beso te dice mi amor ¿quieres un café? ah ahora no lo esperaba oye mi amor fíjate que voy a decir ah bueno o yo le digo por ejemplo hoy yo llegué más temprano a la casa y ella está en la oficina y este entonces me pide porque yo hice un en vivo por Facebook hace rato muy bonito y la gente se conectó muy bonito y yo casi por lo regular lo que hago cocino cuando hago los en vivos por Facebook por Instagram por TikTok y la gente pues me ve y le encanta que yo esté cocinando entonces me dice ella mi amor hazme la carnita esa que me gusta ¿no? enfrente de toda la gente y la gente pues se emociona digo bueno ok o cuando llego más temprano ¿qué quieres hacer? o sea ¿qué quieres comer? este ay no sé ¿qué se te ocurre? lo que quieras yo te lo hago cocina delicioso entonces por ahí nada más por la cocina también aparte me enamoró entonces el hombre cocina limpia la casa me baja la perrita cozo plancha cose o sea la borroja la borroja oye 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 parece que es fuera de otro planeta le digo yo porque no o sea bueno todo y su forma es humildad su caballero o sea no es machista no buenísimo Bobby tú vivías en México sabemos que tú venías por trabajo mucho aquí a los Estados Unidos a muchísimas partes eran los artistas por lo regular viajan a México pero ya tomas la decisión de venir a vivir a los Estados Unidos sobre todo que me imagino que tu parte artística en México era muy importante porque de hecho ahí fue donde aunque aquí ya te conocen o sea Mobiliario era tan conocido en toda Latinoamérica pero ¿cómo ha sido ese cambio de de vivir en México y vivir acá en los Estados Unidos con tu esposa? Mira yo siempre supe desde muy pequeño yo siempre fui una persona como muy independiente siempre ¿no? yo desde muy jovencito desde los 16 años yo me la pasaba viajando y viviendo en todos los lugares porque era de mochila con los amigos ¿no? a los 16 era aventurero mi mamá siempre me decía ¿dónde vas Roberto? me decía Roberto Roberto pues ya me voy ¿a dónde estás bien joven? no me importa y agarraba con mis amigos me iba a Cancún aquí me iba para allá me iba para todos lados fui creciendo entonces yo me crié en ese ambiente de estar viajando de ser independiente de tener mis propias cosas ¿me entiendes? de no pedirle nada a nadie entonces simplemente el tiempo fue pasando y fue pasando y en México yo sabía perfectamente bien que yo no me iba a quedar a vivir en México ¿me entiendes? ese sexto sentido ¿no? de que te dice no, yo amo a mi país lo quiero con todo mi corazón pero no puedo no puedo y en Miami yo viví ya siete años anteriormente un año en Los Ángeles he viajado por Centro Sudamérica he estado en diferentes lugares entonces como que digo no, no te hallas en ese me gusta mucho la cuestión latina me gusta mucho el arte culinario de los latinos de nosotros mismos entonces yo soy muy feliz y yo siempre dije jamás con todo mi respeto para la mujer mexicana yo nunca he tenido una pareja mexicana ¿me entiendes? porque no entiendo esa parte de que no se me da no lo sé ¿me entiendes? y ahora que yo vivo aquí y conozco a Evelyn entonces es como es como la media naranja que me hacía falta ¿me entiendes? claro nos hicimos un tatuaje nosotros a ver si lo alcanzo a ver ah mira sí ahí está ahí está buenísimo qué lindo cada uno tiene la mitad de una vamos a enseñar la siguiente exacto ahora sí ahí se ve mejor un poquito más primero tú al revés ay 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 pues yo cuando los juntamos aquí ah es que cuando se juntan es que son el completo el ángel como que el ángel nuestro ángel de amor se juntaron entonces nos hicimos la mitad de ala cada uno y fue como un compromiso de lo más lindo y de verdad que siempre estamos otra faceta otra faceta u otro consejo mira ellos no solamente se apoyan son honestos pusieron límites son tolerantes íntegros sino que también no le han puesto el romance como si fueran adolescentes que uno se hacía una cosita por aquí la cosita por allá o sea que han puesto el ángel o se han puesto a Dios por delante entonces muy importante ah bueno el riesgo también es importante porque hay veces uno pierde una oportunidad de de encontrar su media naranja por tantas dudas e inquietudes será que me quiere será que no me quiere será que está conmigo por esto será que el otro será que viene algo algo mejor y mira ellos ambos se arriesgaron el uno dejó su país y dijo y si no monto mi caballo y vamos por dejar yo lo digo claro si nos damos la mano si no funciona nos damos la mano y quedamos de amigos pero hay mucha sinceridad yo veo en esta relación que creo que ha sido el éxito cuando tú vas de verdad con una sinceridad con una madurez es cuando las cosas trabajan porque hay personas que vienen con mucha manipulación y mucho enredo y muchas cosas y ahora lo voy a poner celoso y ahora entonces yo creo que hay una falla en las parejas también pero yo lo veo bien sinceros y bien enamorados y eso es lo que creo que hace el éxito de esta relación que hoy es un ejemplo para todas las personas que vemos que en redes sociales ponen sus besos sus abrazos y todo yo creo que yo creo que es bien tú acabas de decir dos cosas que son súper importantes la primera es la sinceridad ¿no? y no es la sinceridad hacia la persona sino a ti mismo que tú seas sincero contigo mismo para poderle demostrar a la persona que esté contigo ¿no? la segunda parte es una comunicación ¿me entiendes? porque ya no eres uno sino dos hay que tratar de entendernos nosotros como pareja para que esto funcione si yo soy egoísta y entiendo solamente mi parte y no me gusta la parte de ella entonces realmente no hay una comunicación y no somos no somos equilibrados ¿me entiendes? entonces hay que entender nosotros yo siempre le digo a la gente cuando tengo las pláticas o las conferencias con las mujeres yo siempre les digo a las mujeres en primera estancia te tienes que amar y te tienes que querer si tú no te quieres entonces automáticamente el hombre que llega a tu vida no te va a querer te va a querer solamente por el instinto que el hombre siempre usa pero si tú te quieres y tú te demuestras la capacidad de la mujer que eres automáticamente cualquier pendejo por decirlo así va a caer a tus pies pero primero es la seguridad y es la sinceridad con la que tú te manejes para que la otra persona voltee a verte y digas wow tú dijiste ahorita Evelyn que segura a mí me encanta porque ella es súper segura de tantas cosas que luego a mí me sorprende yo quedé enamorado de Evelyn también cuando yo la conocí que hermosa no te preocupes no ya Bobby sabe que yo admiro mucho a esta relación que de verdad es que sí nosotros nos conocimos y Bobby y yo hicimos una amistad claro que sí salud amigos salud salud los veo lento ahorita viene el tequila el tequila y que pasa el mariachi y el mariachi oye bueno otro detalle como para aprender porque pienso que esta es una charla muy educativa claro para ambos sexos porque de pronto los hombres en su machismo en su falta de cortesía en su falta de honestidad rompen la posibilidad de encontrar una mujer maravillosa como Evelyn las mujeres de pronto por demasiada fingir no son auténticas les da pena decir estas son mis condiciones no tomémoslo así tan literal pero mira me gusta esto lo otro estos son mis límites yo acepto esto maravilloso también el apoyo importante y lo que le encanta fíjate a ella le dice prepárame la comida son auténticos ellos llevan una relación también como de amigos sí aparte que ellos son muy juveniles también porque ellos tienen un espíritu juvenil o sea se ven dinámicos se ven una pareja ellos están bien conectados el uno con el otro yo creo que eso les ha funcionado claro no perder el detalle de las flores con una picadita para música para compartir dialogar proyectos analizar cómo va la relación porque como decía mi madre no todas las bullas son peleas siempre es bueno de pronto exaltarse por algo que uno en el momento no le agrada pero viene la tolerancia o la inteligencia emocional y ya uno dice ah bueno ok no me voy a acostar así si no me volteo de frente a apresar a mi esposo así es exactamente y sabes que es lo más bonito que también nosotros tenemos a Dios aquí en nuestra casa y todo el tiempo presente y él siempre me ha enseñado que antes de dormir nos agarramos de la mano me pesina y rezamos juntos y eso es lo más bonito que siempre tenemos a Dios con nosotros con esa fe con esa esperanza de rezar con nosotros con nuestra familia todas las noches lo hacemos y también cuando nos levantamos damos gracias a Dios por despertar y por mantenernos siempre juntos y hay algo que hay algo que siempre que te digo yo hay algo que siempre hay algo que siempre te espera algo mejor te espera siempre claro claro que siempre algo mejor nos espera nos espera y no tenemos por qué perder la fe entonces también con todo al principio de la primera semana nosotros estábamos como que como todo el mundo no podíamos dormir estresados pensando qué va a pasar con todo lo que estaba pasando y fue nada más una semana ya la segunda semana nos pusimos la fila y dijimos ¿sabes qué? vamos a hacer ejercicio a comer sano nos pusimos a hacer mucho ejercicio compramos un trator de jugo cambiamos toda la atmósfera porque toda la atmósfera de nervios un estrés deprimido triste y nosotros cambiamos todo eso de hecho he bajado ya 12 libras gracias a él porque hemos comido súper sano siempre me apoyan a hacer los ejercicios y siempre está ahí apoyándome como pareja y eso es bien bonito estamos bien positivos en toda esta faceta que está pasando que todo lo que estamos viviendo claro que sí cuáles serían exacto ya vamos a ese punto porque se han aumentado desafortunadamente la pandemia ha sido un revolcón que le ha dado al mundo entero y que hay personas pues que han tenido momentos bien difíciles en todo tipo personas han perdido su trabajo personas han tenido crisis laborales han tenido problemas financieros etcétera pero no vamos a entrar en ese tema sino el punto de hoy es la pareja ¿cuáles creen ustedes o un consejo que ustedes le puedan mandar a parejas que vean esta entrevista para que puedan llevar esta pandemia esta crisis ¿cuál sería la base o cómo la han sabido llevar ustedes que se pusieron de acuerdo mira vamos a hacer esto ¿qué pasa? ¿cómo han llevado esta crisis ustedes? bueno yo creo que la primera cuando eres pareja tiene que haber un modo de aceptación tolerancia o sea vamos a aceptarnos y después de la aceptación hay que tener esa tolerancia por lo que está pasando porque ya el problema no es tuyo ni mío ya un problema es global o sea ya es es una forma que no puedes evitar que no puedes controlar es una forma de vida que hoy está dando un giro fuerte que si no lo entiendes entonces por eso vienen los problemas de lo que tú platicaste hace rato vienen los problemas vienen los golpes vienen los divorcios viene la violencia porque no hay un entendimiento porque a veces nosotros los seres humanos no somos tan racionales somos también irracionales de las cosas que pasan somos racionales a lo que nos interesa ¿me entiendes? cuando viene este tipo de situaciones nosotros tenemos que saber cómo manejarlo hacia dónde nos vamos a inclinar porque el problema ya está hay que buscar la solución en este momento ¿me entiendes? si tú tienes a tu pareja lo más importante es tener ese entendimiento para que esto pueda fluir más tranquilo si tú te la pasas de mal humor porque no tengo trabajo porque esto porque lo otro entonces es cuando viene el problema si el problema ya está hay que buscar la solución como pareja ¿no? tenemos hijos tenemos una casa tenemos entonces hay que mantener la calma la atmósfera para poder estar exactamente es una atmósfera que tenemos que cuidar y el entorno de tu casa para que no se vicie de lo que está sucediendo porque tú sales a la calle y todo lo que pasa y tú prendes la tele y que ya golpearon al moreno y que ya esto y al otro ahora nosotros no estamos regidos por los colores estamos regidos por el corazón ¿me entiendes? entonces tenemos que entendernos todo lo que hay alrededor para podernos guiar y seguir viviendo me gustó eso eso estuvo muy bonito esa frase nosotros regimos por los colores mira maravilloso continúa nuestro amigo Bobilario que estamos aquí encantados aquí oyéndote gracias amigo no 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 mira mira que de verdad que estoy muy admirado de oír esta pareja como 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 se basan como hay mucha inteligencia también ellos han sido bien hay mucha madurez y eso bien importante claro porque bien lo dice vamos a poner una persona que pierde el trabajo y entonces van a haber problemas financieros en la casa la mujer le va a echar las culpas al esposo y esto es algo que se salió del control y entonces no hay un entendimiento de que esto se salió de las manos de cualquier persona ¿verdad? definitivamente yo como yo le digo yo perdí trabajo yo perdí trabajo a mí se me fueron fechas yo tenía que viajar a los ángeles tenía en chicago tenía McAllen tenía Brownsville tenía todo el valle de Texas y lo perdí ¿me entiendes? entonces para mí es un dinero perdido que digo ¿qué voy a hacer? ¿no? o sea nosotros los artistas no lo regimos a veces por la cuestión económica es claro que vivimos para poder estar mejor y porque el mundo se gira a base de un papel o de una moneda pero también a veces los actores tenemos el amor tenemos la convicción para lo que estamos haciendo entonces cuando a mí se me cae eso uff no hombre yo parecía Magdalena ¿no? claro de que se me fue todo y yo decía bueno y esta mujer siempre con un aliento me decía mi amor todo va a estar bien no te preocupes mira lo más importante es que estamos vivos que tenemos salud que no estamos en un hospital y eso es lo más importante ahorita me levanté así mira tienes toda la razón entonces el dinero no es todo en la vida el dinero sí calma los nervios pero no es todo en la vida lo más importante de nosotros como seres humanos es esto el corazón es el corazón es la vida es el sentimiento es tu pareja es tu mamá es tu hijo o sea el compartir nosotros claro porque ustedes siempre están juntos para todos lados esas cosas si no las valoramos ahorita nosotros mismos el día de mañana no sé dónde vamos a quedar más con una nueva ¿cómo le dicen? una este como una nueva reforma es una nueva es un una nueva etapa una nueva nuevo mundo una nueva estamos creciendo un nuevo normal claro tenemos que entenderlo claro y eso a pesar amigos eso también nos unió bastante porque como pasábamos todo el tiempo aquí juntos nosotros tratamos de verlo el lado positivo de de penetrar uno más como pareja de leer un libro de cocinar juntos entonces yo le decía mi amor en este país yo tengo tantos años trabajando que esta oportunidad de quedarnos aquí en la casa ha sido a la vez bonita porque nosotros estamos descansando estamos haciendo dedicándonos tiempo a nosotros a la pareja a hacer cosas que uno todo el tiempo aquí está apurado está ocupado y no tienes el tiempo entonces ese tiempo nosotros lo aprovechamos al máximo y nosotros de verdad estábamos felices de compartir todo eso y a todas mis amistades a la familia les trataba de decir eso o sea aprovecha que estás con tu familia disfrútala porque ese tiempo uno no lo tiene todo siempre y esto es una oportunidad que también nos dieron a todos los seres humanos para compartir de quedarte en casa con tu familia de compartir esa parte de aprender a hacer cosas buenas porque de repente las familias hoy en día lo apurado o las diferentes horas no comen juntas no comparten todo el tiempo uno está corriendo y los hijos crecen solos y tú porque tienes que seguir trabajando entonces esa fue la parte positiva que nosotros vimos y agarramos y le sacamos el mayor provecho posible ahí está ellos de una situación que obligada y mala sacaron la parte provechosa de ah te quedas en casa bueno todos los días me levanto a las 6 de la mañana tengo que cumplir un horario tengo que irme al trabajo pues ahora tengo la oportunidad de levantarme en mi casa hacerme mi café y compartir y compartir compartir con alegría esos momentos que eran escasos anteriormente entonces ellos lo volvieron positivo en vez de estar ay ahora que hago mira que o viendo Netflix y comiendo ahí no y aparte que él pensaba que yo no cocinaba yo estaba calladita y él siempre cocinaba yo calladita calladita hasta que cuando vino todo este tiempo saqué todas mis artes culinarias tú me engañaste todo este tiempo Evelyn porque tú yo pensé que se te quemaba el agua yo bueno para que tú veas que yo soy una cajita de sorpresas mi amor por el cajita de sus armas secretas ahora está más enamorado que nunca pero es que sabes que yo pienso Evelyn que el matrimonio la relación todo lo conduce la mujer un hombre puede ser de pronto con un pasado escabroso pero se encuentra un ángel como en este caso y va directico al cielo ponen a Dios por delante porque la inteligencia la sabiduría la paciencia la virtud que tiene una mujer para el amor gana y conquista cualquiera oye bueno vamos a ponernos o Bobby y Evelyn vamos a ponernos ustedes llevan ya cuatro años estamos seguros que en esos cuatro años han debido tener algún momento de conflicto que es algo normal al punto que voy es que en esta cuarentena la gente está que los han mandado a ustedes vayas a un cuarto y vayas al otro cuando ustedes tienen esos momentos de tensión de conflicto de discrepancia de que definitivamente tú dices el otro dice o el otro dice blanco el otro dice negro que hacen ustedes para tratar de resolver ese problema mira para mí no hay ni tú blanco ni yo negro para mí somos uno mismo ¿me entiendes? aquí no hay la única marea que puede haber es cuando venga el mar y nos ahogue a todos ¿no? pero aquí no hay no hay situación no hay una pandemia en mi casa para el amor yo sigo siendo el mismo como yo le dije a Evelyn un día yo soy hombre de una sola pieza ¿me entiendes? yo no puedo ni tampoco tú porque si no nos entendemos entonces caemos en lo común y no tenemos que caer en eso común ¿me entiendes? tampoco somos los reyes ni los ángeles del mundo pero somos dos personas que si nos unimos podemos avanzar siempre hemos tenido un entendimiento siempre tratamos como que de llegar a un acuerdo a una tolerancia de que si de repente él está molesto no Evelyn pero tú tienes que entender entonces yo trato de entenderlo y él trata de entenderme a mí o sea hay una buena comunicación de repente ok me dice voy a bajar un momento porque quiere caminar como que respira y todo lo demás y él sube y ya sube como con otro semblante ok vamos a hablar en el que te parece hacemos esto aquello y le digo ok mi amor está bien vamos a hacerlo pero siempre llegamos a una comunicación que es bonito y siempre nos damos la mano que maravilla cuando terminamos me dice amigos y me da la mano y yo le digo amigos y de ahí borró y cuenta no ha pasado nada nosotros nos damos la mano nosotros nos damos la mano y se olvidó ya todo y como si nada y seguimos eso es lo más bonito por eso es que este hombre me tiene tan enamorada o sea no oye pero me tienes sorprendido yo solo soy un simple terrenat que vive alucinando eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando esa es la serenata que me cantaba el de México que pasa amigo esto está increíble entonces volvemos a lo mismo el romance ambos son radicales ambos decidieron montarse en ese barco o en ese avión cerraron con puertas y eso es para allá para adelante ellos no se ponen con boberías de que bueno sí que entonces no está funcionando nos divorciamos nos separamos nada ellos están ahí dispuestos por eso una frase muy célebre que dice la felicidad es una decisión correcto y ellos han decidido ser felices sabiendo que son humanos y que tienen flaquezas debilidades y momentos de intolerancia pero amigos somos hermanos nos damos las manos como los latinos y me parece maravilloso porque ustedes han decidido ser felices sí lo más bonito de todo que nos aceptamos como es cada uno que no es otra persona ni yo simplemente nos queremos como somos y nos hemos acertado y eso es lo más bonito la aceptación que tenemos como pareja claro si fuera una loca y un loco nos estaríamos juntos ¿no? claro imagínate al mes es hijo de puta me golpeó me dijo no esta loca no para de ser pieza llega a las 6 de la mañana llega al estado de ebriedad entonces esa es la parte de que gracias a Dios o sea nos encontramos bonitos no mira lo que yo te contara es poco de verdad tendrías que vivir en mi casa un tiempo para que digas aquí viva el amor vas a salir pero mira de puntitas que es lo bonito que ahorita somos muy buenos amigos y eso es la base de todo el ser marido y mujer no tiene que ser la mujer sumisa haciendo las cosas y el hombre salir a la calle a buscar la plata yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y todos tenemos los mismos derechos tanto la mujer como el hombre la mujer puede ganar más y puede ayudar al hombre o viceversa y en ese caso nosotros pensamos así bueno si hoy le tocó a ella ganar más que yo mi amor no te preocupes pues tira en la mesa el dinero esto es de la casa o yo le digo a ella siempre todo el dinero que yo gane va para el mismo bote y yo no manejo que es lo mejor de todo ah ya tampoco Norifán tampoco maneja no, pero no maneja dinero o no maneja acá el dinero el dinero que yo manejo todo el dinero que él me da ah, que él no maneja ah, no, no, no pero qué maravilla Evelyn lleva las riendas perfectas el caballo va ahí, ahí pero él en eso más feliz porque Evelyn es una buena mujer también porque hay hombres malos también hay mujeres también malas y bien manipuladoras y bien también y ahora voy a hacer esto y cogen y cogen y hacen así y al rato mi amor me invitas a comer y llegas y pasas tu tarjeta y que no pasó te acabo de dar dos mil dólares ¿no? y que no me lo gasté en la fiesta mentira oye, le compré al perrito un vestido y te costó dos mil dólares ¿cómo? mira Evelyn no, de ese sentido me gusta llevar la finanza y siempre me ha gustado que él confía mucho y como somos una pareja de verdad es como que toma aquí está todo el dinero entonces yo soy la que manejo todas las finanzas yo soy la que siempre está atrás manejando las finanzas manejando todas las cosas de él él es la figura pública y yo estoy atrás manejando todo como la manager soy como la manager entonces yo soy mira la que le corta la barba la que le busca la ropa la que está pendiente de él de ponerlo bonito de ayudarlo de subir esa autoestima y eso a él le encanta y a mí me encanta que él se cuide y me encanta cuidarlo y eso es muy bonito cuando tú quieres a tu pareja y lo cuidas tanto y es viceversa él me cuida y yo lo cuido claro yo también quiero ver una mujer bonita sí muy bella oye tienes una mujer preciosa muy linda como la venezolana eso de Evelyn la veo en su seguridad en su integridad en su honestidad en ser una mujer confiada en darle apoyo a su marido en decidir ser feliz y viceversa o sea que ellos son un ejemplo y de verdad que lo yo en un segmento yo quiero tratar temas de amor porque a mí me parece bueno a mí me parece no para mí el amor es la mayor inspiración del mundo si uno no tiene amor está falto de esa energía de esa de ese apoyo que da una pareja entonces creo que voy a a Evelyn y a Bobby a un segmento especial de amor porque me ha encantado mucho la forma de conducir ustedes sus vidas ustedes han decidido muy ejemplo muy bonito de verdad oye Glorifan aquí nos va a leer unas anotaciones que ella le sacó antes de la entrevista para que las personas que vean este ejemplo ella sacó unos puntos que queremos compartir con ustedes y sobre todo con nuestro público oye Evelyn antes de compartir tú la revisas a Bobby el Instagram y mira te escribieron esto lo borras de aquí pues yo todo el tiempo lo apoyo en todo este el teléfono siempre está ahí y a mí como buena venezolana curiosa y cuaima me gusta estar siempre como que viendo a ver que le escriben a mi marido y me encanta cuando le escriben todas esas cosas sexy y todo lo demás yo siempre respondo a veces me toca responderle mi amor te pusieron esto bueno ok ponle esto y yo mismo le escribo pero siempre con mucho respeto él siempre se ha manejado con mucho respeto siempre me ha dado a mí esa seguridad y el teléfono puede estar ahí tranquilo que yo le puedo chequear el teléfono de arriba abajo y ahí no hay nada oye pero mejor está parecido como de película de verdad oye amigo es que mira esperar tanto tiempo para tener una relación para quemarla por una bubería no vale la pena no vale la pena de verdad yo a veces se lo digo a los amigos también porque se hacen como dicen los argentinos bien cancheros ¿no? no yo voy a ir a ver esta mina y que viste que no sé ¿para qué estás perdiendo el tiempo? si tienes una mujer bella en tu casa ¿no? tienes unos hijos hermosos ¿qué estás perdiendo el tiempo? por un acostono o por salir con un ratito no hombre yo le digo una cosa ahí está el teléfono sí, maravilloso hablando argentino aquí está nuestro amigo Juan y Sharon que nos mandan saludos mira que hay una cantidad de personas que han estado bueno esa pareja Juan y Sharon o sea Juan ese ahora sí que es el jefe de JLT Radio donde yo tengo mi programa pero esa pareja de Juan y de Sharon también es haz de cuenta que nos estás viendo a nosotros son igualitos Juan es un gran amigo mío de muchísimo tiempo atrás así que por eso lo nombraron que digita argentino eres un excelente amigo también a Juan y Sharon un gran saludo se ha conectado mucha gente están aquí muertos de la risa saludos a Fabiola a Juan a Débora se conectó Alvita Bolaño Sascu y se conectó Carolina Fortich una gran cantidad de personas y las que se van a conectar porque esto queda para el fin de semana así que la gente se va a desviar bueno entonces yo voy a como a sintetizar fíjate tú que estos son consejos que saqué del internet y de la vida real porque pues yo también he estado enamorada he tenido relaciones yo también entonces pero mira que coincide todo con las bases de su relación el pasado respetar el pasado no podemos estar pensando que sí que tú que en el pasado que tu novio anterior que esto y que lo otro porque si nos ponemos en eso ya estamos esculcando lo que existió y la historia no se puede borrar uno puede ser es una mejor persona dada la buena persona que tiene un frente entonces borrar el pasado crear condiciones de autonomía quién va a dirigir este barco cómo se va a dirigir si yo voy a hacer mis películas si me puedo dar besos si no me puedo dar besos o sea cada uno tener la autonomía porque cuando uno empieza a ser presa a ser arropado en una red ahí se fatiga la persona se baja la autoestima y las relaciones terminan siendo fastidiosas y se piensa en liberarse bueno guardar la pareja en una cajita o sea la pareja debe estar como un tesoro como que este es mi tesoro esta es mi razón de mi proyecto y cuando está eso ya engavetado ya ahí no entra el comgén ya ahí no entra la mariposa ajena a venir a perturbar las relaciones bueno la decisión la decisión de ser felices eso es algo que ustedes lo han practicado y lo han tenido claro si lo bonito de esta entrevista es que aunque nosotros teníamos un tema que era pasar la pareja de crisis yo creo que se dijo todo lo que nosotros teníamos anotado con esta o sea ellos nos salieron como que generales generales fue la pareja ideal o sea ellos han dicho todas las cosas que realmente una pareja debe de tener y esto pues aparte una pareja pues de un actor con una persona una historia muy bonita también pero fíjate con todo respeto cuando vi a Bobby la primera vez que ya estaba separado que no sé cuándo que viene para Miami que esto y que lo otro yo pensaba que Bobby era como 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 un aventurero como esa persona que no ponen el amor la i o el corazón y me sorprendí después las veces que lo hemos visto que eso son besitos abrazos pero que ahí no hay nada ficticio eso sale del corazón porque las cosas se notan entonces mi respeto Bobby te pido excusas porque yo pensé que como que era como 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 un chígolo como una persona así no sabe una cosa a mí me gusta esta entrevista también porque aquí hemos descubierto un poquito más de bobilarios porque Bobby es una figura pública y Bobby estuvo en en muchas noticias entonces cada uno se fue llevando un concepto de bobilarios de una cosa de otra cada quien saca su propia conclusión pero aquí tenemos la oportunidad mira hemos estado una hora y yo creo que en una hora se ha podido sacar mucha mucha sinceridad de lo que la compartimos este no es el que mira casos reales con gente real claro el programa de nuestra vida reales con artistas reales con Bobby lo importante es que ellos han mostrado su alma su corazón su mente su pensamiento ha permitido que su esposa lo transmita también o sea ellos van ahí como gancho agarrado y si ustedes siguen así llegan lejos lejos en el tiempo lejos en sus carreras profesionales lejos en ser testimonios porque la humanidad necesita eso gente auténtica sincera porque el día que se acabe el amor se acabó todo se acabó todo sabes cuál es lo más hermoso de todo que la verdad siempre te hará libre claro sí total entendido todo no ahí está la frase la verdad está la libre amigos muchísimas gracias por esta gran entrevista Bobby 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 ha sido ya es de la casa el de grandes ricos y famosos el mismo Evelina personas muy queridas de verdad que yo me puse muy contento cuando me dijeron que iba a conocer a Bobby 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 porque yo lo quería conocer era una persona que 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 venía con de novelas y todo es un personaje pero de verdad que cuando lo conocí dije wow que hombre más sencillo un tipo bien agradable también estuve en la primera de una película tuya y me quedé impactado del profesionalismo de todo o sea la versatilidad que él tiene como actor claro que sí esa es otra entrevista Evelyn guapísima te felicito creo que cada uno se complementa con el otro gracias por porque a todos los artistas les gusta pues mostrar esa parte un poco de su hogar la gente a veces hay personas que no les gusta hablar de su vida privada y de verdad que muchísimas gracias por dejarnos introducirnos un poco en la vida de ustedes y aquí escudriñar romances señoras y señores son ustedes un caso de la vida real con gente real y amor de verdad que maravilla un beso y muchas gracias por la invitación lo queremos mucho amigo puedo dar mis redes sociales claro todo lo que tú quieras aprovecha este es tu público también a toda la gente de grandes ricos y famosos les mandamos un beso con todo el amor y todo el respeto que se merecen y síganme si quieren ustedes con mucho gusto la van a pasar muy bien Bobby Larios TV Bobby Larios TV Roberto Larios Bobby Larios Oficial por Facebook y Bobby Larios número 7 por TikTok que ya llevamos más de 14 millones de reproducciones y arroba Bobby Larios en Twitter y su canal de YouTube Bobby Larios y nada más la lista era Bobby Larios TV Bobby Larios TV con doble B y buenísimo Evelyn también si quieres dar tus redes sociales también no te dejes tampoco aprovecha este Instagram Evelyn Umpierrez por Facebook Evelyn Umpierrez ahí voy a estar siempre siempre voy y me buscan porque siempre hay fotos y estamos súper conectados y ahí estamos los dos y mi canal de con Lulú de todo lo que quieras oigan amigos comparto esta entrevista que los que la vean se van a divertir pero también recuerden que esta entrevista se hizo con el único bueno no tenía muchos propósitos pero de todas las personas que están padeciendo ahora mismo de violencia doméstica esos matrimonios que se están peleando que se están que se jalan los pelos que llegar a la casa es un infierno la felicidad como lo ha demostrado Bobby Larios y Evelyn es una decisión personal una decisión de madurez una decisión de unión y de la pareja así que esta entrevista saque sus propias conclusiones observe qué está pasando y si usted de verdad quiere salvar su matrimonio su hogar su pareja analice la entrevista y coja nota y papel y comienza a ver de que aquí hay muchas cosas que estamos seguros que le van a servir a usted porque no que usted pueda salvar su matrimonio y ser feliz como esta pareja de grandes amigos bueno mis amigos nos vamos despidiendo desde aquí de la ciudad de Miami William Duarte y Glory Fan para grandes ricos y famosos un gran abrazo amigos nos queremos esperamos verlos pronto pronto nos veremos besos se les quiere chao se les quiere jajaja